¡Hola a todos y hoy les tengo el unboxing de la edición especial de Xenoblade Chronicles X! La X no sé qué significa pero no importa lo que sé es que está muy cool la caja vamos a ir a la segunda cámara para que podamos ver bien el unboxing pues yo creo que no vamos a necesitar la espada de unboxing en este caso nada más vamos a abrirlo por acá pero primero vamos a ver los detalles de atrás vienen varias imágenes de lo que es el juego no lo voy a poner no lo voy a poner más cerca porque es un montón de fotos así que pueden ver después dentro trae un libro de la arte del juego de 100 páginas el juego evidentemente una este un cuadrito de arte del juego de 5 x 7 y un soundtrack usb digital que estamos viendo este lado ahorita no todo lo vamos a sacar y todo vamos a ver claramente nada más para que lo tengan en cuenta es compatible tanto con el wii u pro controller troller como con el gamepad y pues en sí la caja está muy bien lo único que no me gusta es que es suave en el sentido de que este cuando lo envían ese majó un poco o sea se presionó un poco y antes tampoco como extraña no mal no mal lo que sí está mal es dentro lo que vamos a ver porque sí sí me fijé nada más para ver que todo estuviera bien cuando lo retire y es el libro al libro si le bajaron un pelín la esquina y algunas páginas están un poco dobladas pero nada del otro mundo nada del otro mundo todo sigue con vida toda nos sacamos todo de la caja vamos a poner la caja por acá y lo primero que tenemos es el libro el libro está muy cool de verdad que solo el libro ya vale la pena de la compra igual en sí si ustedes quieren tener esta versión edición especial voy a poner abajo el link en la descripción como siempre va con todos los días para que ustedes puedan conseguirlo pero en el libro de arte no voy a mostrarlo todo porque tampoco es la idea de hacer spoiler de todo lo que viene dentro pero vamos a ver tal vez una de las primeras páginas esta es este aquí viene el nombre el mar una página por acá al azar a cosas que he escuchado en la conferencia que hubo de este paquete especial ellos mencionan cómo crearon cada una de las razas en que se basaron por ejemplo hay una raza ahorita no creo que es el con los mecon los de los mecon los los trajes gigantes estos de robot se inspiraron en trajes de samurai cosas de esa y vean que esta otra raza que es como felina extraña slash humano explican todo donde vino y o sea explican mucho los conceptos donde vienen de cada raza que detrás de eso no lo había visto porque este juego es seriamente muy grande o sea de verdad requiere horas el simple hecho de conseguir a uno de los robots gigantes requiere un más o menos unas 30 horas por lo que he escuchado y en sí el juego no escuchado cuántas horas se requiere para completarlo estoy casi seguro que estaba bordeando a las 100 casi seguro pero un libro de arte del juego genial vamos a hacer tal vez un repasito rápido para que vean varias ahí como una mejor idea varios bocetos varios diseños bueno etcétera etcétera no quiero que hacer mega spoiler de esto luego aquí abajo en la bandejita plástica que además tiene como tema igual de cine light tenemos del lado izquierdo está este dispositivo usb que aquí abajo no puede sacar el puerto el puerto a este usb y uno lo que hace es simplemente la mete a la computadora y dentro trae el soundtrack del juego o parte del soundtrack del juego dudo que tenga todas las funciones evidentemente y por último y no menos importante ya no por último no por lo que sigue este el juego claramente vamos a abrirlo para el plástico sino electrónicos x que normalmente este juego hubiera comprado descargable pero es clara que la visión especial está muy cool y la verdad es que por qué no además como es una aventura sé que lo voy a tener este un buen rato cuando lo juegue cuando deje jugarlo ya lo quitaré así que no pasa nada o sea caja normal nada al otro mundo papeles discos ah bueno algo que he hecho trae la caja que eso no lo he visto es esto el arte normal de la caja del juego pero si uno lo voltea trae el arte alternativo de hecho voy a dejarle el arte alternativo ya que estamos y la cosa de reciclaje lo destruye de hecho se ve bastante mejor así me enredé con la cámara es similar a la cobertura que tiene la edición especial de hecho es la misma cobertura que tiene la edición especial bien 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 me gusta esto y bueno aparte de esto y lo último ahora sí es el print o la cosa está de arte del juego vamos a sacarlo que he hecho aquí atrás trae el certificado de autenticidad de esta pieza específicamente vamos a ver si lo podemos abrir así se puede abrir tiene estos como bordecito un pegamento y luego se puede volver a poner por eso lo saco oh dios será que esto se puede ah no no está está esto es una sola pieza no no se puede separar y de hecho esto está hecho como una no sé una filmera extraña como de plástico de un plástico es un plástico muy delgado muy no sé es algo que se tiene que ver en vivo para entenderse pero está está muy bien hecho y se captura mucho mucho los detalles desde la imagen pero ahí lo tienen pero bueno eso es lo que viene y atrás trae el certificado de autenticidad pero eso es lo que trae la edición especial de signo late chronicles x les reitero que si quieren conseguir si conseguirse ustedes su propia versión pueden hacerlo con el link que voy a dejar abajo para conseguir la esta edición especial esta misma que les enseñe con el disco el soundtrack el arte del juego y el libro y bueno todo esto viene en el paquete lo van a poder obtener abajo en la descripción y si les gustó pongan bueno dejen un like obviamente suscríbanse si no lo han hecho y los veo en el próximo vídeo adiós